Hola a todos, aquí estamos en el taller Cajerrazer Spirit y hoy vamos a hablar acerca de mantenimiento de las motocicletas, más en concreto de la batería. Y aquí estoy con Juanpa, así que vamos a ello. Pues, como pueden recordar, en esta formación hemos ocultado la batería bastante bien, está muy disimulada. Ahora, aprovechamos que bajo el depósito, al cambiarle su situación y posición, nos quedaba espacio y aprovechamos para poner una batería de igual amperaje, recuerden que eso se lo hemos hecho, pero bien oculta. También está en otra posición, está en la posición acostada y la vamos a encontrar debajo del depósito en esta última parte. De origen esta moto trae una batería bastante grande, justo aquí, justo aquí al costado. Se ubicaba aquí hacia base, ¿no? Exacto, pero para lucir todo el chasis y quitar cosas del medio, la hemos ocultado. Sí. En esta, como en otras Caférazer, que tenemos oculta la batería, es muy interesante dejar lo que le vamos a mostrar. También quiero añadir que mucha gente aprovecha el colín para almacenar la batería. En nuestro caso, ubicamos este espacio como el mejor, como el idóneo. Exacto. Tanto en el colín como en cualquier lugar que la escondamos o en otra moto común que tenga la batería poco accesible, podemos colocar un enchufe que viene específico con cada cargador, eso es lo que le queríamos comentar, que funciona también de mantenedor. Bueno, esto queda escondido, lo dejamos, por ejemplo, así, metido, escondido, y luego lo asomaríamos, abrimos y directo a una toma de carga. Exacto. El mantenedor, que hoy por hoy tenemos cargadores electrónicos inteligentes que tienen una función de mantenimiento de batería. No la van a cargar, simplemente la van a mantener en un voltaje en el que pueda ser operativa al necesitar de ella. Recordemos bien que una batería es un acumulador, por lo que si no recibe carga, no va a tener. Normalmente una pequeña pérdida tienen, y si no las usamos, no acumulan, y vamos a poder, cuando baja de cierto voltaje, ya la batería puede arruinarse. Entonces vamos a mantenerla. Es un cargador mantenedor, podríamos decir, las dos. Exacto. Es un cargador mantenedor, aquí le vamos a mostrar. Lo hemos conectado aquí. Aquí ven el enchufe específico. A la toma de corriente. Y este sería el enchufe específico, ¿qué dice Juan? Aquí, como ven, tiene varios puntos, ¿sí? En este caso, aparte de mantenedor, es un recuperador, ¿sí? Que la electricidad para recuperar una batería muy desgastada la tiene que ejecutar en ondas, es decir, tiene que tener picos pequeños para recuperarla. Bueno, de la marca Z-Tec, se ve. Exacto. Luego, desde el punto 2 al 4 sería un mantenedor, y ya en el 5 y 6, no sería cargador, sino mantenedor. Simplemente mantiene la carga cuando baja de cierto voltaje. Recuerden que cada batería tiene su voltaje de carga, ¿sí? No podemos cargar una batería de moto con un cargador de coche. Lo más probable es que la estropearíamos. Aquí también hay baterías de 6 voltios. Exacto. Hay baterías de 6 voltios, hay baterías de litio, hay baterías de ácido. Eso tiene que ser específico para la batería. Atención. Entonces, bueno, le lanzamos el conector. Va a quedar algo tirante, pero bueno, lo voy a mantener yo en el aire. Y ya vemos que pone la lucecita verde, que está en acción. Y ya estamos en el punto número 2. La moto ha estado cargando últimamente, así que recuperará de forma rápida. Exacto. Ha notado ya en el 1, ha notado que tiene un voltaje más alto que el de una batería muy baja. Luego lo pone ya en la etapa de carga. Aquí justo pone el voltaje y el amperaje, ¿no? Exacto. Ahí tiene 0,8 amperes de voltaje de carga máxima, que es lo típico de un mantenedor. Un cargador ya podría, para carga rápida, se podría poner un amperaje más alto dependiendo de la batería. Aquí las instrucciones las dejamos en inglés. La base, ya estamos en el punto 3. Sí, ya he notado que la batería tiene carga, como la habíamos estado cargando y manteniendo. Y la va a mantener. Recuerden que las baterías de litio tienen un cargador específico, ya que no pueden bajar de 14 voltios ni pueden subir de 15. Así que, bueno, este es nuestro consejo porque, como decía Juanpa, el objetivo de toda customización, café, racer, scaler, ya sea cualquier estilo, es simplificarla. La batería estaba aquí. En este caso, sin duda queda mucho mejor esconder la batería. Y para no tener que andar cambiando de batería por su desgaste, pues siempre es aconsejable añadir un cargador mantenedor y de esta manera evitamos que la batería muera. Y, bueno, con un simple mantenimiento la tenemos ya la moto al día. Exacto. Recuerden que la moto para el mantenimiento, lo mejor, sería arrancarla como mínimo cada 15 días y dar una pequeña vuelta en el garaje. Así circulan líquidos, el motor se lubrifica y la batería se recarga. Pues nada, eso sería. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.